Es hora de comenzar el juego Muevete, muévete, muévete Muevete, muévete Jugaremos Muevete luz verde Jugaremos Muevete luz verde Jugaremos Muevete luz verde Jugaremos 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 Muevete FUNIX VENDETA jugaremos, Mueve con luz verde jugaremos, Mueve con luz verde muévete, 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 muévete... Gracias por ver el video. ¡Jugaremos! ¡Muévete! ¡Luz verde! ¡Muévete! ¡Es hora de comenzar el juego! ¡Muévete! ¡Galep! 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 ¡Mix Vendetta! ¡Jugaremos! ¡Muévete! ¡Luz verde! ¡Jugaremos! ¡Muévete! ¡Luz verde! ¡Jugaremos! ¡Muévete! ¡Luz verde! ¡Jugaremos! ¡Muévete! ¡Luz verde! ¡Luz verde! ¡Luz verde! ¡Luz verde! ¡Luz verde! ¡Luz verde! ¡Luz verde!